Ya os sonará la historia de un bebé que aterriza en la Tierra sin saber cómo y además tiene superpoderes. Pero no esperéis un nuevo ídolo al que seguir porque en esta ocasión el Phil el hijo no nos trae una película de superhéroes sino todo lo contrario. El nuevo hijo de un matrimonio de granjeros desatará el terror al desarrollar tremendos poderes y terribles impulsos con ellos que hará que sus padres tengan que luchar contra él después de criarlo como un hijo propio. Su condición de inadaptado y el rechazo de su entorno será la chispa que encienda la mecha que convertirá a un inofensivo regalo en una letal e imparable fuerza destructiva. Puede recordarnos a nuestro querido Superman pero lejos de salvar vidas el joven protagonista las pondrá en peligro. Una vuelta de tuercas para los superhéroes queda el director David Yarubeski con la intención de mantener en vilo a todos los espectadores a partir del próximo 24 de mayo cuando se estrene en la gran pantalla.